Shushufindi, la tierra del colibrí, cantón de productivos suelos y de hermosos paisajes naturales. Bañado por las majestuosas aguas del Aguarico y el río Napo. Cantón de la hermosa Laguna Limoncocha. Cuna de nuestras nacionalidades. Kichua, Shuar, Siona, Secoya, Siecopay y Pueblo Afroecuatoriano. Habitado por gente amable, trabajadora y emprendedora. Hola hermanos shushufindenses, queremos llegar con este saludo importante, lleno de amor, de cariño, de humildad, de sencillez para todos y todas ustedes. Para nosotros como gobierno provincial de Sucumbíos es un honor, es un privilegio el haber compartido año tras año la vida, la historia, la cultura que tienen los pueblos, que tienen las nacionalidades, que tienen nuestros colonos, autoridades y ciudadanía en general. Queremos juntos celebrar el 33º aniversario de cantonización de Shushufindi. ¡Que viva Shushufindi! ¡Que viva el trabajo y el desarrollo en este noble cantonio! Desde el gobierno provincial de Sucumbíos, valoramos esta ocasión para expresar nuestro saludo de pleitesía y respeto para todos sus habitantes. Ratificamos nuestro compromiso de seguir entregando obras y juntos construir el Shushufindi que merecemos, soñamos y anhelamos. Guido Vargas Ucaña, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta. ¡Que viva Shushufindi! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias!